No me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi casa Se dice que es malo y difícil, caprichosa y distante, vuelvo bien igual a la vez Se dice que aquí entra en mi conflicto, le perdias el sueño y te he nacido por él Te das y quitas cuando quieres, pero para mí eres la razón de vivir Se dice que nunca ha sido buena, te destruyes el sueño con cualquier corazón Te das y quitas cuando quieres, pero para mí eres la razón de vivir Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi casa Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi casa Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi casa Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi casa ¿Qué se dice de ti? Para lo que digas, si de aquí te quieres Que lo que yo te tengo, eso no sé No me importa lo que digas Si de aquí te quieres Que lo que yo te tengo, eso no sé Lo que se dice de ti Muchísimas gracias mi gente